Soy Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer en Buenos Aires. Hoy les traigo, como otras semanas, un nuevo podcast de la serie titulada Feminismos para principiantes, tomando siempre prestada la expresión de la feminista española Nuria Varela. El derby de Epson en 1913, a veces denominado el derby de Suffragette, fue una carrera de caballos que tuvo lugar en Epson Down el 4 de junio de 1913. Fue la 134 carrera del tradicional derby. La carrera de ese día está considerada la carrera de caballos más famosa del mundo, pero no por las actuaciones de los caballos en la pista. La carrera en sí se vio ensombrecida por la muerte de la sufragista Emily Robinson, quien murió cuando salió corriendo frente al caballo del rey Jorge V. El caballo la golpeó mientras intentaba agarrarse de sus riendas. Las heridas que recibió resultaron tan fatales que murió cuatro días después. La joven era Emily Wilding Davison. Era una combativa sufragista militante y miembro de la Unión Social y Política de Mujeres, quien hacía campaña por el voto de las mujeres en el Reino Unido. A esa carrera asistieron unas 500.000 personas, incluido el rey y la reina, desde luego, y el evento fue captado por tres cámaras de noticias. El funeral de Emily Davison constituyó un gran acto feminista en las calles de Londres. Las sufragistas inglesas llevaban ya 60 años de lucha por el derecho al voto. La primera petición de voto había sido en agosto de 1832, y más de 30 años después, en 1866, con la firma de 1.499 mujeres, habían llevado a la Cámara de los Comunes las Lady Petition, gracias a la intervención de los diputados Joan Stuart Mill y Henry Fawcett. Frente a su rechazo, más mujeres se sumaron a la fundación de la Sociedad Nacional Pro-Sufragio de la Mujer con el liderazgo de Lydia Becker. Así es que la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX vieron el despliegue de distintas estrategias con ese fin, hasta que en 1903, ya cansadas, pasaron a la lucha directa. Interrumpían los discursos de ministros y reuniones del Partido Liberal. Eran desalojadas por la policía y muchas veces encarceladas. Aún allí, en la cárcel, organizaron huelgas de hambre, y por orden del primer ministro eran alimentadas por la fuerza y de manera violenta eran castigadas. Comenzó así una gran escalada de violencia entre las feministas y las fuerzas de seguridad bajo órdenes del poder político. En julio de 1902, Lady Pancrush, presidenta por entonces de la Unión Nacional por el sufragio de las mujeres, fue condenada a tres años de trabajo forzados y sus compañeras de lucha lograron su evasión. En esos años, la violencia fue necesaria como táctica de lucha. Las sufragistas se arremetieron contra los edificios públicos, aunque nunca hicieron atentados personales. Hasta que llegó el día del gran sacrificio de Emily Davison. Su arrojo en el hipódromo desencadenó la más grande movilización nunca vista. Pero tuvo que estallar la Primera Guerra Mundial para que el rey Jorge V amnistiara a todas las sufragistas y ellas obtuvieran la gran victoria. El 28 de mayo de 1917 fue aprobada la ley de sufragio para las mujeres por 364 votos a favor y 22 en contra. No obstante, para las mujeres ninguna conquista es completa o definitiva. Las inglesas tuvieron que esperar aún otros 10 años para superar la limitación de los 30 años de edad y conquistar la igualdad con los varones que lo hacían al cumplir los 21. Este fue un gran triunfo de la paciencia feminista que, como veremos, las argentinas recién logramos 30 años después. Recuperar esta genealogía del feminismo es hoy muy importante para que las más jóvenes puedan, con conocimiento, orientar su lucha contra las violencias y exigir la liberación de la opresión estructural de la que aún, en el siglo XXI, las mujeres seguimos siendo objeto. Gracias por escuchar nuestros podcast en la pregunta urgente por conexión abierta. Te invitamos a seguirnos semana a semana en la que analizamos la historia del feminismo de los últimos tres siglos. Si te gustó, compartí su contenido. Visita el museo y sumate a la lucha por nuestros derechos.